Cuando llega todo adentro de ti cambia El mundo no se detiene y está llamándote Tienes fuerza, tienes fe, tienes las ganas Esperanzas Este es el momento, solo dite el sí De la cima del mundo vamos a partir Un billón de dólares llegando hacia mí Todo lo que deseo lo puedo sentir Este es el momento, solo dite el sí De la cima del mundo vamos a partir Un billón de dólares llegando hacia mí Todo lo que deseo lo puedo sentir Nada como ganar, Dios, tú me escucharías Brillamos como diamante, tú me amas, profecía Si somos de oro, la corriente va en su vida Estoy en donde quiero con lo mejor de la vida Alguien me dice que no, yo lo grito y yo me fui a ganar Y el mundial a catar Sucedió, es así, los vi Diez billones y la gloria nos vamos a bañar Esto tenía que pasar En la cima del mundo, en la cima del mundo iba a iniciar Con todo ese oro que vamos a hacer con él Juega de esa vida que una estrella está en tu piel Este es el momento, solo dite el sí De la cima del mundo vamos a partir Un billón de dólares llegando hacia mí Todo lo que deseo lo puedo sentir Este es el momento, solo dite el sí De la cima del mundo vamos a partir Un billón de dólares llegando hacia mí Todo lo que deseo lo puedo sentir No tomo las cosas como ya vienen Yo elegí mi camino y hoy quiero divertirme Presentí y leyendas van a verme Le doy gracias al cielo por el camino a mostrarme El orgullo de ganar, dominar, estar Nada me detendrá, te tocaré victoria Estoy en la cima del mundo ahora Lo bueno a mí me llueve siempre, todos los días mejoran El orgullo de ganar, dominar, estar Nada me detendrá, te tocaré victoria Estoy en la cima del mundo ahora Lo bueno a mí me llueve siempre, todos los días mejoran Este es mi lugar Yo en la cima del mundo me vi El orgullo de verme ganar En la cima del mundo vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar En la cima del mundo vamos a estar En la cima del mundo vamos a estar